50 años de aguinaldos en estéreo en candela, todo un tiempo de juego, de tradición, de terminar el año en familia. Y por eso hemos invitado a los 50 personajes más importantes de nuestro país. Y hoy tenemos, pues lógicamente a la más destacada de la ciudad de Bogotá, nuestra querida alcaldesa que va a jugar a aguinaldos. En aguinaldos en estéreo ya saben que quien diga si pierde, así que para ella un fuerte aplauso. Es uno con el corazón, alcaldesa. Yo nunca he sido la mejor para jugar a aguinaldos, pero... Una costumbre, una... Esta vez es por una buena causa, porque vamos a entregar, si su merced gana, vamos a entregar una cantidad de cenas de Navidad a muchas familias. Y si no también, por favor. Y si no, entonces su merced me da el favor. Si no, ahí sí le toca abrir desde ya los comedores comunitarios. Una tradición que ya recordamos todos los colombianos aquí en Candela desde hace 50 años. Y que nos permite establecer ese contacto con la familia, jugar, regalarnos, tener detalles. Recibir la Navidad como debe ser, con mucha alegría y más después de los momentos difíciles que hemos pasado. La alcaldesa tiene una responsabilidad, fuera de las grandes responsabilidades que tiene, muy grandes, porque comprometerá decenas, decenas de Navidad con su pavo, con su vino, con todas sus galletas y todo en sus hogares. Y como si fuera poco, entregaremos 10 árboles de Navidad completamente vestidos, adornados con sus bolitas, sus luces y de todo. Así de que todos háganle fuerza a la alcaldesa para que no diga sí, por favor. Comenzamos a la una, a la dos y a las tres. Alcaldesa, ¿ya había jugado aquí en altos? No. ¡Ay, ya no! Vamos bien, vamos bien. Primera vez que veo a la alcaldesa nerviosa. Pero vas en serio, alcaldesa. De niña que jugaban, por ejemplo, en la Navidad. Pues esto, pero yo era malísima, mis primos siempre me ganaban. Siempre contesto con la verdad. Le queda muy difícil porque la ciudadanía siempre es, necesitamos más seguridad. Y ella no puede decir no. Ya le toca decir la palabra prohibida. Estamos rindiendo cuentas, alcaldesa, después de 33 meses, el balance positivo, negativo, vamos bien. La gente se sigue quejando de que le están robando el celular, de que lo están atracando, que se toparon la bicicleta. Bueno, ustedes lo saben más que nosotros. Con razón, con razón. Esa es una queja de la ciudadanía y estamos trabajando. ¿Cómo vamos? Bien y mejorando. Vamos bien. Lo primero para tener una ciudad segura es tener una seguridad con empleo y con menos pobreza. Pues porque no hay ciudad desempleada y pobre que sea segura. Ya logramos que el desempleo bajara del 30% al 10%. Eso quiere decir que hay 4 millones de personas, familias. Buena noticia, ¿cierto? Es muy buena noticia. Es muy buena noticia, sin duda. Ahora, lo segundo, traer más policía. Porque es que somos muchos. Esa es una buena noticia sobre todo para las mujeres y sobre todo para Transmilenio del Transporte Público. Porque de esos 1.500 que van a llegar, 1.000 van a ir a Transmilenio, al transporte público, a los buses, a los paraderos, a las estaciones, para que no haya acoso para las mujeres, para que haya menos atraco, menos hurto, menos robo, para que Transmilenio sobre todo mejore mucho más. Ni para las mujeres ni para los hombres. Para todos, porque a mí que diga el Transmilenio, me cogieron una nalga. Y yo cogía así y fui a donde un policía le dije, señor agente, me cogió una nalga. Y me miró y dijo, no, pero si no hay nalga, no hay delito. Siempre hay delito. Y lo tercero, que es ese tema en el que estamos trabajando. Yo le agradezco mucho a los jueces y fiscales que son muy eficaces para combatir bandas de narcotráfico, bandas de multicrimen. Ahí vamos muy bien. ¿En qué vamos a regular? Y con razón la ciudadanía se queja en la judicialización y encarcelamiento de atracadores y raponesos. Porque ahí tenemos un problema de ley que tiene que arreglar el Congreso sí o sí. Es que la ley... ¡Que robara! ¡Que robara! ¡Sí o sí! ¡Sí o sí! ¡No! Para que quede final. ¡Sí o sí! Para que no duden. Ella cuando dice las cosas, las confirma y las ratifica. Para que no haya duda, la embarrada. Porque si no el cargo de conciencia no me voy a dejar dormir. Es que en cualquier caso va a haber cena navideña. O invitada aquí por el equipo de William Vinasco o invitada por nosotros. Pero nadie se va a quedar sin cena por cuenta de que no logre decir lo que sí. ¡Ay, está mal! ¡Qué delicia recordar esos tiempos de infancia y de juventud! ¿Cómo celebraban en la casa con la mami, con los hermanos, con la familia? ¿Esta época de Navidad, alcaldesa? Con mucho amor, la verdad. Esta es una época que yo recuerdo con mucho amor. Mi familia es una familia grande, tanto por el lado materno como por el lado paterno. Muchos primos, muchos tíos. Una familia numerosa. Y sobre todo en mi familia materna, mi abuela materna, que se llamaba Concha, desafortunadamente ya su hija era el alma de la fiesta. Ella organizaba la novena. En cada casa íbamos a la casa de un tío. Todos los primos, era un montón de chinos. Íbamos a la casa de una tía. Comíamos natilla. La natilla de mi abuela con morita. ¡Uy, qué delicia! Y eso nos peleábamos por raspar la olla, la natilla. Entonces, era una época muy bella, de mucho encuentro. Y también de oficio. Claro, claro. Porque eso era, bueno, vamos, puede arreglar la casa, arregle todos los, desocupe todos los clóset, la de toda la ropa, las ventanas. Terminaba uno bailando con la escoba, ¿cierto? Eche viruta. Sí, la viruta. La gente joven que nos está oyendo no sabe qué es eso. Pero tocaba virutear el piso, ¿no? Que era en madera. Y luego con los zapatones. Y luego con los zapatones. Era lo más divertido. ¿Cómo vamos a celebrar la Navidad en Bogotá este año? ¿Qué vamos a tener? ¡Con bombos y platillos! ¡Epa! Con bombos y platillos. Este año tenemos alumbrado navideño. El 23 viernes vamos a prender el alumbrado navideño. Vamos a prenderlo en Bosa. Vamos a hacer una gran actividad en la manzana del cuidado de las mujeres de Bosa. Tenemos 12 manzanas del cuidado para las mujeres. Y el mejor regalo navideño para las mujeres es que no se dejen golpear, no se dejen humillar. Vengan a la manzana del cuidado. Aquí la cuidamos. Aquí cuidamos a los que su merced cuida para que su merced pueda estudiar, descansar, trabajar, generar ingresos. Si alguien la estaba tratando, usted ahí pone la denuncia. Nosotros la apoyamos, la cuidamos. Y si la situación es muy grave, la sacamos a una casa de refugio. Y vamos a tener, obviamente, novenas y villancicos en diferentes barrios de la ciudad. Vamos a tener conciertos espectaculares. Vamos a tener un show de mapping, luces, música, durante 12 días seguidos en la Plaza de Bolívar. Todas las novenas. Vamos a tener juegos especiales también. Sin pólvora, sin pólvora. Por favor, la pólvora es riesgosa. No debemos usarla y mucho menos con niños. Para eso tenemos arte, para eso tenemos luces, para eso tenemos tecnología. Tenemos muchas cosas para reemplazar lo que representaba la pólvora en su momento. Doctora, a propósito de eso, ¿cuál es su villancico favorito? La del burrito Sabanero. La mía, el mío es... La mesa del rincón, le pido por favor, que lleven la botella. Alcaldesa, ¿qué le está pidiendo al niño a Dios? Más empleo, menos pobreza. Es que de eso depende casi todo, la verdad. Una ciudad con más empleo y menos pobreza es una ciudad de gente autónoma, empoderada, libre, que hace lo que le gusta, que sale adelante. Una ciudad con más empleo y menos pobreza es una ciudad mucho más segura. Necesitamos cultura ciudadana tras milenios de todos, lo pagamos con nuestros impuestos. El que se cuela está robando a los bogotanos. Necesitamos más cultura ciudadana, cuidar el espacio público. Todos sabemos quién es nuestro operador de hacer. ¿Qué día y a qué hora pasa el camión? Sáquelo a ese día y a esa hora. Si su merza me lo saca antes y me lo deja tirado en el espacio público, esa basura termina en el alcantarillado. Cuando llueve termina habiendo inundaciones por cuenta de eso. ¿Y qué viene para Bogotá en el cierre de su administración para el 2023? ¿Cómo quisiera dejar a la ciudad, alcaldesa? Pues a mí me ha tocado hacer el doble en la mitad del tiempo, porque el periodo son cuatro años, pero dos años fueron pandemia, desgracia, desempleo, y todo eso tocó lidiarlo, porque esa era la urgencia del momento. Y en los dos años restantes hacer el plan de desarrollo que yo traje. A Bogotá le va a quedar su primera línea del metro a más del 30% de la construcción. Su segunda línea de metro, la primera subterránea, Suba y Engativá, contratada. Le van a quedar mil frentes de obra, generando 480 mil empleos, para que dejemos de hablar de obra. Entonces, mil frentes de obra. Dos alcaldes más inaugurarán las obras que yo estoy contratando. ¡Qué bueno por Bogotá! Qué bueno por Bogotá, que durante 10 años va a tener trabajo, menos pobreza y más obras. A Bogotá le van a quedar 35 colegios inaugurados y 25 en construcción, para que los niños tengan colegio más cerquita a su casa, las mamás tengan menos tiempo invertido en cuidar a sus niños y puedan ellas estudiar, ellas, generar empleo, salir adelante, ellas, no quedarse en la pobreza. Entonces, Bogotá va a quedar como lo dijimos cuando empezó la pandemia. Dijimos, de este desafío que nos puso la vida, no solamente vamos a salir bien, vamos a salir bien y mejores. Y así va a ser. La productividad de Bogotá va a mejorar, la educación de Bogotá va a mejorar, las oportunidades para las mujeres. Por primera vez, una mujer alcaldesa creó el sistema del cuidado para las mujeres. Usó la infraestructura social que teníamos, que era solo para los niños y los jóvenes, para las mujeres, para que las mujeres no se partan la espalda un sábado lavando a mano en su casa. Pues, vengan a la manzana del cuidado, su merced, que eso lo hace una máquina y gratis. Pues, nos pone soñada, alcaldesa, para el 2023. Déjenos cerrar esta charla con los 50 años de Aguinaldo Cenestere, deseándole una Navidad muy bonita, un año extraordinario, que todos estos sueños que usted tiene se cristalicen. Estemos muy felices todos los colombianos y particularmente los bogotanos por la ciudad que nos deja. Igualmente, William, y la ciudad que yo voy a dejar es un construir sobre lo construido. El metro se tiene que seguir haciendo, los regiotrans se tienen que seguir haciendo, los 25 colegios que vamos a dejar en construcción se tienen que terminar. Las obras no son de los alcaldes ni las alcaldesas, las obras son de los ciudadanos. Se pagan con sus impuestos. Doctora Claudia, pero entonces la última preguntita. ¿La segunda línea del metro va subterrána, sí o no? Sí. ¡Misa Aguinaldo! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo le digo que no? Semejante tela para que sea subterránea. Alcaldesa, queremos entregarles la placa de reconocimiento por hacer parte de nuestros 50 años de Aguinaldos en este video. No, a ustedes muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Siempre bienvenida a la familia. Ahí va a quedar en el despacho de la alcaldía para que recordemos siempre a Candela, a esa buena energía que nos da todos los días, a todos los bogotanos y a los colombianos, feliz Navidad. Disfruten en paz, sin alcohol, sin pólvora. Que sea una época para agradecer a la vida, a lo que crean, a Dios en lo que crean. A ustedes aquí en Candela, pues mil gracias por todo lo que hacen por vosotros. ¡Bravo! 50 años de Aguinaldos en Estéreo y ya sabes quien diga sí... ¡Viene!